La música no es solo un gusto en niños y adolescentes de la capital regiomontana, sino también una herencia de padres como una forma de expresión artística y a la vez como reductivo de índices de violencia o adicciones. Más de 3.000 niños y jóvenes de sectores populares acuden a talleres de música impartidos en 26 centros dispuestos por la Secretaría de Desarrollo Social en Nuevo León. El maestro Eric Saúl Leal señaló que imparte su clase a unos 150 niños y jóvenes. El curso se trata de acercar a las personas a la música, pero no solamente a la música comercial, sino a la música que no sale en los medios de comunicación masivos. De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social en Nuevo León, los índices de violencia y de adicciones se reducen al dar a niños y jóvenes alternativas de expresión a través de la música. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey. Notimex.